Sujetos desconocidos acabaron con la vida de un joven de 18 años en hechos ocurridos en la madrugada del martes en el municipio de Caicedonia. La víctima, identificada como Nicolás Rivas Hurtado, fue atacado con arma de fuego en la carrera séptima número 1002 del barrio La Ciudadela, recibiendo tres impactos en diferentes partes del cuerpo. Este es el cuarto caso de homicidio que se registra en lo corrido del año en esta localidad. Dos proyectos de acuerdo hacen curso en el Consejo Municipal de Cartago para ser evacuados en el actual periodo de sesiones que termina esta semana. Uno de ellos, que ya fue aprobado en primer debate, es el proyecto 004, por medio del cual se dictan los lineamientos de la política pública de cooperación para la libertad religiosa y se dictan otras disposiciones. La corporación también estudia el proyecto 005, por medio del cual se crean las unidades de apoyo normativo UAN, cargos asignados a cada concejal, los cuales estarán directamente bajo dependencia y subordinación de los concejales a quienes apoyarán en el ejercicio de sus funciones. Familiares, conductores, compañeros del Cuerpo de Bomberos y Comunidad en General del Cairo, están convocando para este miércoles a una jornada de oración por la salud del joven Daniel Sebastián Álvarez, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jorge de Pereira, luego de ser atacado con arma de juego el pasado domingo en esta localidad del norte del Valle. Como se informó el joven de 23 años, hijo del presidente del Consejo Municipal del Cairo, bombero voluntario y conductor de Willis, recibió varias heridas de arma de juego en las horas de la tarde del domingo y desde ese día permanece en grave estado de salud en dicho centro asistencial. La jornada de oración para pedir por la salud de Daniel Sebastián se llevará a cabo hoy miércoles a las 3 de la tarde en el Santuario de la Virgen del Carmen ubicado a cinco minutos del casco urbano. Cuatro importantes reconocimientos recibió el Valle del Cauca previo al inicio de la Feria Anato 2024, la vitrina turística más importante de Colombia. Estos galardones reconocieron a Guadalajara de Buga como el municipio con el primer lugar en índice de competitividad turística entre los municipios del país, mientras que el distrito de Buenaventura obtuvo el tercer puesto en esa misma categoría. En el índice de competitividad por ciudades capitales, Santiago de Cádiz se llevó el tercer lugar y finalmente el Valle del Cauca se ubicó como el segundo más competitivo de Colombia en la categoría de departamentos, con lo cual se reconoce el liberazgo que tiene nuestra región como destino turístico y el fortalecimiento de este importante sector de la economía. Los premios del índice de competitividad turística realizados en Bogotá son otorgados por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia Cotelco y la Fundación Universitaria Unicaban.